Vamos por la salida. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Only Magdali sale a dominar cuando se acercan a la primera curva. Se está yendo hacia afuera y creando problemas ahí a varias rivales. Only Magdali en mitad de la primera curva. Un cuerpo al frente, la otra trova al segundo lugar. A tres cuartos de cuerpo en el tercero están luchando My Little Queen y Honey Whiskey. Entrando en la recta lejana, Only Magdali sigue dominando por medio cuerpo a la otra trova a cuatro cuerpos. Sigue la lucha para el tercero. Ahí está Honey Whiskey con My Little Queen y se está uniendo ahora a esa lucha mi nieta Angelina. Pasan los ocho, van a los 700 metros finales. La otra trova pasa a la delantera y despega cuerpo y medio. Only Magdali al segundo a unos ocho cuerpos. En el tercero se coloca mi nieta Angelina. Faltando 500 metros para el final, Only Magdali vuelve a la carga afuera y vuelve a la delantera. Entrando en la recta final, Only Magdali se despega con tres cuerpos. La otra trova para el segundo lugar a cuatro. En el tercero, mi nieta Angelina. Aquí en los 150 finales. Se coloca ahora señora Pagan en el segundo y viene con fuerza Only Magdali. Aquí en los 50 ya no puede. Señora Pagan pasó a la delantera, ganó por cuerpo y cuarto al final. Para el segundo, mi nieta Angelina. Tercero vino a quedar Only Magdali. El cuarto para la otra trova. Las últimas posiciones para Honey Whiskey y My Little Queen.